Para finales del año 2009, la Tierra enfrentaba profundos cambios climáticos. En Venezuela, el fenómeno del Niño afectó con una prolongada e intensa sequía, ocasionando que nuestros recursos hídricos descendieran precipitadamente. Para enero del 2010, el embalse de Guri registraba una cota de 261 metros y los niveles comenzaron a bajar precipitadamente por la alta demanda de energía, que implicaba un mayor turbinado de agua cuando no se contaba con precipitaciones continuas. Sin embargo, los trabajadores unieron su talento y descartaron la posibilidad de un colapso energético. El racionamiento y la activación de las plantas termoeléctricas contribuirían a controlar el descenso del río Caroni, que se ubicó en 248 metros para el mes de mayo, en su nivel más bajo. Pero con esa investigación determinamos, mira, aquí no hay cota de colapso, entendiendo el colapso como una caída abrupta, simplemente que a medida que el embalse iba descendiendo, paulatinamente, bueno, eso significaba que para generar la misma energía había que turbinar aún más, lo cual incidía en que el nivel descendiera inevitablemente. Pero el gobierno revolucionario, comprometido con el bienestar del pueblo, inició acciones inmediatas orientadas al fortalecimiento de la generación distribuida con la incorporación de 1.700 megavatios térmicos. Anteriormente, la carga que tenían que suministrar las plantas hidroeléctricas era del 73-75%. En estos momentos, el balance energético hacia lo que es la generación hidráulica está en el 63%, producto de la incorporación de nueva generación de generaciones térmicas y generación distribuida. Esto es lo que nos permite, entonces, tener una casa de máquinas más confiable, porque tenemos mayor capacidad de generación y la capacidad que nos solicita el sistema es más baja, lo que nos permite cumplir notablemente con nuestro mantenimiento. No estamos en ese limbo, como decimos, de que no podemos hacer mantenimiento, porque tenemos que tener todas las máquinas para generar. Entonces, esto es lo que nos permite, entonces, este nivel del envase. Tener mayor confiabilidad en nuestras casas de máquinas. Para los trabajadores y trabajadoras del sector eléctrico, la apertura de las compuertas simbolizó un triunfo integral. En los momentos más difíciles, alcanzaron la unificación laboral. 3.000 obreros demostraron que juntos, la victoria es socialista. En estos cuatro años que tengo laborando en esta empresa, uno de los grandes retos que tuvimos que asumir fue la crisis eléctrica a mediados del mes de enero. Hoy por hoy, vemos esta crisis superada. La superamos con el aporte que todos nuestros compañeros de trabajo, tanto Ederca, Elevol, Eleoriente, la gente de Cadáfe, cada uno de nosotros puso su granito de arena. Nosotros desde aquí, desde Plantaguri, pusimos nuestro aporte desde la generación de energía eléctrica, repotenciando nuestras unidades en el mantenimiento, en la modernización de nuestras unidades. Hoy por hoy, vemos esta crisis superada. Esto fue nuestro gran aporte, nuestra gran victoria. Teniendo como escenario nuestra principal fuente de energía, la continuidad en los proyectos termoeléctricos y el uso consciente que usted como venezolano le da al servicio eléctrico, Venezuela para el próximo año enfrentará una sequía con altos niveles de agua en el embalse de Guri, ubicando en un promedio para enero del 2011 la cota en 268 metros. Una cifra que demuestra corresponsabilidad, pueblo-gobierno, en un Estado socialista. Desde el Estado de Bolívar, trabajamos por ustedes. Joel Méndez, Félix Marcano y María de los Ángeles. Tomo.